Bueno, acaba de llegar la Guardia Civil, unos segundos después de que gritáramos ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡El Jarabe Democrático! Y todas esas cositas ¡Vamos! ¡Aquí están! Los refuerzos para los... los antisistema que debemos ser nosotros. Los manifestantes violentos. ¡Venga! ¡Vamos allá! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos corriendo o nos quedamos a que nos multen? ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! Bueno, ahora a partir de ahora, ¡Viva España! Tiene que ser súper bajito. Porque al reverendo Iglesias le molesta que griten ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Le molesta entonces. Venga, cinco coches de Guardia Civil con 25 agentes y ¡VAMOS! ¡Venga, más multas! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Otra!